¿Qué se cuenta, mis chavales? Bueno, pues como estaba diciendo, venimos con el otro temazo, ¿vale? Y es que me la habéis pedido tantas veces y el título es tan llamativo para mí que yo sé que esto va a ir sobre amigos falsos o cositas así que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que a todo el mundo pensamos que son los mejores amigos, son los mejores acompañantes en la vida, ¿no? Son las personas en las que confiamos y al final nos hacen así, ¡pam! Y nos clavan un cuchillo por la espalda que te cagas. Así que, cabrones, como siempre os digo, un agradecimiento que estéis aquí conmigo. Que os suscribáis, que dejéis un like, que dejéis comentarios, todo lo que queráis. Tema, música, vídeo, contenido, que tenemos que ver muchas cositas. Y así que, al lío. Gracias por estar aquí. Vamos pa' adentro. Ratas y ratones. No he entendido nada de lo que ha dicho ahí, sinceramente. Así que no lo vayáis a preguntar porque no he entendido nada. Esto es otro ritmo, hermano, ¿eh? Esto ya es más calle. Hay ratas y ratones, hay muchas cochinadas en corazones. Y mentira no es ello, es que mentira no es, es que es la realidad del mundo, tío. Es la realidad del mundo. Cuando menos te lo esperas te pegan un sablazo, que te cagas y eso, que te cagas, vamos. Y es que a mí me ha pasado. Calenturas en tu boca y todos tus frenes son fríos. ¿Eso qué quiere decir? Que hablan mucho, ¿no? Y todos los que están detrás tuyas no... Demasiado fusil eres tú tirando palabras ahí, hermano. Eres un rayo. Papá, 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 cuántas farras llevas, hermano. Si es que es flipante. Lo que digo siempre, el palabreo más grande que te puede echar la cara, tío. Cuando yo escucho artistas así, que rapean con este flow y con ese palabreo, que tienen, vamos, metralletas en la boca y en el cerebro, hermano, ¿eh? Porque para escribir esto, tienes que tener... ¡Fua! Donde yo camino, tú no caminas, y como dejo un paso en falso, taniquilan. ¡Guau! ¡Guau! Guapada eso, ¿eh? ¿Qué conoces? ¡Oh, mate! ¿Cuánta gente es así, señores? Que hablan mucho después. Nada. Escuchas luego cantan, quieren XTC, yo les regalo ranta, pero lo malo es que se me adelantan y lo que me da risa es su falsa propaganda. Perra, ustedes son flojos pa' una guerra, la cojo con él contigo, yo la cojo con cualquiera. Mándame un manzanillo pa' que vea cómo se queda más pegado. Queja tuya que tú como pega queja. Estoy exquineado, trabajando con talento. Guau, ustedes saben que yo sueno bien adelantado. Después quieren hacerlo, pero mal imitado. Estúpido no ve que tú eres maleante forzado, que tú has vivido, que tú has tenido, que tú has perdido. Estúpido no ve que tú eres un maleante forzado, ¿sabes? Que no te sale porque tú has tenido, porque tú has vivido de otra manera que es que no te ha hecho falta. De eso, hermano, conozco a tanta gente. De eso conozco a tanta gente, tío. Eso sí que me da, con perdón, vergüenza. Las cosas se hacen por necesidad. Porque no tienen nada. No tienes pa' comer, no tienes pa' vivir. Pero no porque tú quieras aparentar nada. No sé. Paso directo conmigo, les causo escalofrío. Primera y última plena que saco. No soy de hablar mucho, no me jodan que los clics. Hay ratas y hay ratones. Hay buco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. No pa' nada. Hay ratas y hay ratones. Hay buco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. No pa' nada. Es exclusivo, difusivo. Hago larnico, agresivo. Lo que quiero, lo consigo. Atrevido, precavido, talentoso e intuicivo. Ofensivo y defensivo. Solo me gano los míos. A ningún viejo les pido. Es que suelta y... Es una metrulleta en pala, pero hermano... Ese guillo flipa. Rollin' by way, rollin' by way. Motherfucker. Lo que hice shorty. Yo soy cuántico pa' ustedes. 10.000 años luz. Que lo que hice shash. Que regreta esto es el revés. O' tuani, baby. Oíde. El revés. Grábatelo. Que lo que hice hermano. Ay, yo, yo, shit. Me hice fater. Fater el chara, we. El chara, we. We chara. Y es más verbosa. To' tuani. Yoli. To'ani. La tropa. Apocalipsis 316. Apuesto que eres tibio y no frío. Ni caliente, te vomitares en mi boca. Oíde. Aquí se nota que es un bosa muy diferente, ¿verdad? Que es un bosa que todavía no estaba tranquilo en la vida, creo yo. Que no estaba todavía en su zarza. Sino que estaba más metido en el mundo de la calle. En otro tipo de palabreos. Diferente, ¿a que sí? Se nota. Yo lo noto diferente. Noto un bosa que todavía le faltaba por encontrar su camino. Que estaba ya ahí en la lucha. Pero que todavía estaba metido en un mundo diferente. Señores, sinceramente. Temazo, ¿eh? Temazo. La verdad se ha dicho. Temazo. Así que al lío. Vamos para el siguiente. Que lo vaya a flipar.